No me queda nada, me falta la inspiración Dejo volar mi alma y se va en otra dirección No conozco el tiempo, fallo a mi reloj, escribo bajo la luna Recordando el sol, déjame un cigarro, una copa de ron Creo estar borracho por culpa de la pasión De coger un lapicero y darte lo que siento Arde mi cuaderno, no existe solución ¿Qué decirte abuelo? Eres un gran hombre Moriré con el orgullo de haber llevado tu nombre Pero hasta entonces no voy a ceder Olvidar a Adriac y conocer a Miguel Todo se desmorona, caigo como letrista Decepciono como artista, perdón como persona He cometido errores que nunca borré Me he quedado solo, me toca aprender Voy a pasar página, vivo entre máscaras Una sonrisa es engaño de lágrimas Escribir es la droga que mata y engancha Cientos de sensaciones afloran en avalancha No creo en la suerte en un mundo de falsos Sobrevive el fuerte sin tomar descanso Yo sigo luchando sin mirar atrás Duramos un instante como una estrella fugaz Pasarán los días sin que te des cuenta Nacemos para un fin No quedar a medias es una tragedia Darse por rendido Me pudro en la miseria de un caso fallido No me queda nada, me falta la inspiración Dejo volar mi alma y se va en otra dirección No conozco el tiempo, fallo a mi reloj Escribo bajo la luna, recordando el sol Transcurren segundos, enciendo el mechero Apunto mis problemas y desprendo fuego Endulzo la vida con tinta azulada Toca surcar el cielo en busca de tu mirada Se llama escritura, me tiene enamorado Le di mi corazón y acabo destrozado Porque me rechazo, me siento en su regazo Pinto otro párrafo y lo doy con rubor Dedico líneas tontas a un vaso de vodka En aquellas noches frías que nada te reconforta Miro por la ventana, el suelo está mojado Un día lluvioso de tono grisáceo Es una pesadilla en busca de un sueño Empecé desde niño, ya no tengo dueño Quédate mis manos, dejo de ser esclavo Pido libertad al ritmo encarcelado Sonando más suave que las notas de un piano Al llegar media tarde me siento abandonado Se fueron mis musas dejando un verso muerto Una mente confusa y un pensamiento incierto No me queda nada, me falta la inspiración Dejo volar mi alma y se va en otra dirección No conozco el tiempo, fallo a mi reloj Escribo bajo la luna, recordando el sol Todo queda oscuro, diámbulo en mi depresión Se convirtió en un zulo, mi propia habitación Apartándome del mundo, llegué a un lugar mejor Me quedé sin un duro, pero seguí siendo yo Las fuerzas flaquean, remo contra la marea El viento no ayuda, sufro una nueva odisea Salgo malherido, pero sigo vivo Libero las palabras, la refugio en un papiro Dejo volar mi alma con ojos encharcados Se apagan mis latidos y sigo desorientado Dando pasos a ciegas pude encontrar el sendero Estaba lleno de piedras, pero asumí el riesgo De volver a tropezar caminando el primero Por la oscuridad, donde otros se perdieron Poniendo nervios de acero Llegaré a la cumbre, derramo el tintero Cuando la pluma sufre No me queda nada, me falta la inspiración Dejo volar mi alma y se va en otra dirección No conozco el tiempo, fallo a mi reloj Escribo bajo la luna, recordando el sol No me queda nada, me falta la inspiración Dejo volar mi alma y se va en otra dirección No conozco el tiempo, fallo a mi reloj Escribo bajo la luna, recordando el sol No conozco el tiempo, fallo a mi reloj